Música Muy buenas, ¿cómo están? Hoy voy a grabar Sonic Dash Este juego lo encontré porque instale el Windows 10 y en el programa de Microsoft encontré el Sonic Dash gratis y lo bajé y guau, o sea, me hizo acudir tanto de aquellas épocas cuando jugaba al Family que estaba muy salado y bueno, está, vamos a quise probarlo y vamos a a jugar unas partiditas a ver qué sale está de más decir que no soy para nada buena como en todos los juegos que juego pero la intención es divertirse la intención es divertirse y bueno ese es el consuelo el consuelo de todos los que juegan mal este juego la intención es divertirse la intención es divertirse, ¿no? para allá para allá para allá y para allá oh yeah y bueno, me gusta mucho aunque no he podido hacer mucha cosa porque porque me paso muriendo pero está genial me encanta este tipo de juegos así de pasar campo y bla bla uy me encantaba el el ¿cómo es que se llama? el crash uff me fascinaba el crash pero estaba eso ya era más bien del play 1 cuando cuando salió el play 1 oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah yes qué pichi oh my god oh yeah oh my god qué salado no te puedo creer no he perdido bueno la voy a dejar acá espero que les haya gustado es poquito pero resulta que formaté una máquina y en el Windows 10 no me anda el flap con el programa que grababa entonces yo grabando con el action y el action me pesa un huevazo en los videos así que no me queda otra que hacerlos cortito y ya espero que les haya gustado si les gustó suscríbanse un like y bueno nos vemos la próxima chau 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 chau